En el Parque Oriental se pretende incorporar una especie de showroom, digamos, de espacio de muestra para los artesanos que hicieron ese trámite hace un tiempo y que a nosotros nos pareció bien. Entonces se ha trabajado en algunas alternativas. En un principio se manejaba la idea de un contenedor adaptado, pero quizás se mantenga el lugar y el tamaño similar al de un contenedor, pero no sea un contenedor. El lugar pensado en principio es sobre el canal, en la medida que en ese espacio paisajístico del Parque Oriental hay un canal de pluviales que pasa, que se va hundiendo en el terreno y que entonces en una parte hay unas terrazas que ustedes conocen, está el puente, el presidente Viera. Bueno, este espacio de los artesanos sería como otro puente peatonal pero que además de puente sería como que cerrado, techado y con una muestra de artesanías que le daría vida a una parte del terreno que por estar hundido el canal no se puede caminar. Entonces se aprovecharía un espacio que hoy está muerto en esa parte, y se le daría otras perspectivas. Entonces estas son todas cosas que vendrían a aumentar la vida que ya tiene el Parque Oriental hoy. ¿Cuándo podría comenzar esa obra? Y bueno, como te decía, el proyecto de la plaza de Comidas está pronto para licitar. Incluye toda una serie de techos y construcciones de piedra, caminería, arbolado. Probablemente cuando se considere adecuado, se lo va a llevar adelante, pero probablemente no pase de mucho tiempo, ¿no? Gracias. Gracias.